¿Cómo hacer café? Verlo de manera empresarial, no simplemente como una finca o una chácara, como normalmente lo maneja el productor. Muchas veces el café se venía manejando de manera tradicional, o por costumbre, o por herencia, como normalmente se maneja. Contamos con cinco variedades produciendo y 16 variedades en investigación. Dentro de eso tenemos los típicas, borbones, caturro, pacamara y geisha. Esas cinco variedades ya están en producción. El resto de variedades tenemos en investigación.